Hemos confluido frente al Ministerio de Salud para hacer los reclamos de nuestro sector, aumentos de emergencia, el 82% móvil para los jubilados, estamos reclamando por la libertad sindical y por supuesto la desprecarización laboral, que es algo que nos atraviesa de norte a sur, que se ha profundizado a posterior de la pandemia. Luego de haber pasado el COVID que le costó la vida a 1.384 trabajadores y trabajadores en todo el país, volver a plantear la necesidad de una suma fija de 30.000 pesos para todos los trabajadores que estamos todos los días en la trinchera, en cada sala, en cada centro de salud, en cada hospital y que queremos una paritaria nacional de salud, que el gobierno, el presidente Alberto Fernández se comprometió con nuestra central hace un año y hasta ahora eso no ha quedado en una promesa. Además de sumarle esta marcha por la paritaria nacional de salud en el Ministerio de Salud, le sumamos un paro nacional exigiendo un salario básico igual a la canasta básica. Para que tengan una idea, el salario promedio en Osplat hoy es entre 70 y 80.000 pesos de muchos de los compañeros y compañeras. Por eso les decimos a nuestras patronal que la verdad que es muy incoherente que en la paritaria nacional de educación ellos tengan un 82% de aumento que en Osplat nos den la mitad, un 41% en el año. Estamos aquí respaldando no solamente el reclamo salarial de las condiciones de laburo, sino también el reclamo para el reconocimiento pleno a todas las trabajadoras y trabajadores del equipo de salud, particularmente a las y los enfermeros. No hay que bajar los brazos, tenemos que construir la mayor unidad para que podamos tener no solo mejores condiciones de trabajo, sino un sistema de salud que garantice este derecho a toda la población.